¡Ay! ¿Qué dices? ¿De repente te asustaste? Vamos a presentarla a ella, mona, guapa, joven, talentosa, con unas botas que realmente te dejan marca. Si te monta, te destroza. Es así. Danilo Herrera, Danilo Herrero con nosotros esta noche. Un aplauso, venga, por favor, mi querida. ¡Ay, nena! ¡Qué maravilla! Cantante, actriz, talentosa. ¿Te verás aquí? ¿Cómo estás? ¿Tanto te veía? ¿Qué para ti? ¿Estás más buena que la agua? ¡Ah, muchas gracias! ¡Hola! Váyanse para allá. Muchas gracias. Te los presento, lejos. Es lo que tenemos ahí. Este, bueno, en fin, el vergue que está acá. Está con la chica y dando vueltas con la novia hablando. Ahí es su fitness portátil que la estuve usando un poquito. ¿Vos haces fitness, no? A mí me gusta, sí, sí, sí. ¿Ahora lo conocés aquí? ¿Cómo no? Como mi vida. Ay, le da un bello. Bueno, muchas gracias. Qué atrevidas. Amable. Qué lindo. Qué buena campera que tenés. ¡Ah, vamos a mostrar el look, por favor! Vamos a hacer un minuto. ¿Justo para qué? Ya empieza con las guasadas, ¿eh? ¿Justo para qué? ¿Vos sabías con alguno de estos que está acá? No. Decirlo con toda sinceridad. Te lo pido, por favor. Mirá, los están mirando. Vos mirá. Muéstrelos, muéstrelos. Muéstrelos, muéstrelos. Pero, me... No, no sé. No, no sé. Un tipo de ser. No, es que tendría que... Venga, vamos a... Tendría que charlar un rato. Vamos a elegir. Vamos a charlar un poco. No es tan fácil. Estamos con Dani Berrero, ¿eh? No es tan fácil. Un segundo, Beni. ¿Cómo no es tan fácil? Vamos a ver. Usted en su casa también, Bea. A ver. Vamos. Vamos a empezar. ¿Esto es una boutique? Una boutique. Una boutique. Ahí lo pasamos de largo. Veo que lo... No, no, no. No lo pasamos. Es el mariquín. No, que vení. No. Estamos viendo... A ver. En una boutique, en un escaparate. Esto está bueno. Esto me gusta. El pack allí. No, el pack allí. Ella venía a verme a un lugar que yo... Él es bárbaro. Y ahí por... Está bueno. Es músico. Su empolgó. ¿Eso es músico, no? También. Algo así. Bueno. Mirá qué buena bandeja. ¿Vio? Bien. Bueno, justamente al que menos le daba... Bueno, sí. Viste, uno a veces... Siempre hay conexión. ¿Te importa la edad de la persona? Y sí, un poco sí. Bueno, entonces... No, no, no. No soy un viejo de... ¡No! No, se mantiene muy... Para... No, igual no te voy a preguntar cuánto... Yo no voy a preguntar. Yo desconozco la edad de Esnaula. Esnaula no tiene edad. No, no. Esnaula no tiene edad. La eterna juventud. Sí, tampoco tan eterno, ¿no? Pero bueno, está bien. Hoy está raro Esnaula. Algo le ha pasado. No, ¿por qué? Está con capa caída. No, me encontré con usted a la tarde, pues. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir, Roberto? No la arregla más esa, ¿eh? Pero la vas a pagar. O sea, primera opción, este traje colgado con todo esto te queda. Sí, por un rato. Por un rato. Por un rato. El Esnaula por un rato. Acá, el chiquitito... El que ganó fue el Esnaula con la arregla, ¿eh? Te digo, ¿eh? Sí. Ahí está. Esnaula, miralo. Charles, Esnaula te recibe en su casa y aparece con el rato de San Colorado. Desce, te dice, hello, baby. Hola. Ruby, baby, Ruby, baby. Y pasa el gato entre las piernas y lo mirás abajo y tiene las pantuflas que dicen, C, E, C, E. ¿Qué hacen ahora? Mirá, debe tener hasta las iniciales en el calzoncillo. Ah, no, sí lo conozco. No, pero las toallas sí. ¡Ah! Qué maniáticos. Lama los platos y todo en su casa, es muy pulcro en su casa. Obviamente. ¿Prefuma la almohada antes de acostarse con lavanda? Sí, tengo un perfume para las telas y cosas. Muy bien. Y me ha dicho que tiene algunos chiches ocultos, tiene látigos y esposas y todo. Sí, obviamente. Hay varios látigos por ahí. Es coleccionista, Robert, de chiches. Sí. Sí, de todo tipo. Y hay uno largo y negro. No, no. Con pila. El batimoguel. No, el control remoto para hacer zapin, ¿eh? Yo no sé si lo voy a implantar esto, Robert, porque quiero que...